Lo que nosotros decimos es que Argentina paga y cumple regularmente sus obligaciones. Y esto es lo que es necesario tenerlo muy en claro en esta cuestión. Entonces, la cuestión es tan simple y tan clara, lo puede entender cualquiera. Nosotros lo que decimos es, es necesario un stay hasta el mes de enero del año próximo. En ese contexto se dan las condiciones de negociación que deben ser justas, equitativas, legales y sustentables, para el 100% de los bonistas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de propiciar una reestructuración total de la deuda argentina. El stay o la suspensión de la ejecución de la sentencia no implica alteración de la sentencia. ¿Qué otra connotación podemos nosotros identificar respecto a esta cuestión sino pensar que hay intereses ocultos o una estrategia deliberada para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda de carácter voluntario del 92,4%? Porque la verdad es que la sentencia está firme, se plantea un tiempo de espera. No es necesaria ninguna garantía. La garantía es la sentencia en sí misma. O sea, esto es tan claro que también es claramente perceptible que la posición de los fondos buitres y del juez está directamente asociado a pulverizar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda.